Siempre que te hablo de amores Y haces la desentendida Te gusta ponerte moños Y hacerte la consentida Te gusta el trote del macho Hija de la mala vida Eres como la baraja De falsa y de traicionera Te gusta jugar con hombres Como jugar con muñecas Y quien te ve tan humilde Pareces mosquita muerta Si porque te quiero mucho Piensas que voy a agüitarme Allí andas pisando chueco Tu sola te has hecho guaje Porque yo soy de los hombres Que no le ruegan a nadie No hay mal que dure cien años Ni enfermo que los padezca Si no has de ser para mi Para que es tanta promesa Mirá que al mejor licor Se eleva la fortaleza Música 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 Música